Fue a mediados de la década de los 50 cuando el padre de Simón Sánchez González, Don Lorenzo Sánchez Cortés, inició con la venta de paletas de hielo y nieves en Xonacatlán. Pero lo que más llamó la atención en esa época fue la manera de servir este refrescante postre en torta. Entonces no era un pan como el que está ahorita, era un pan de fiesta que le llamábamos. De ahí mi padre agarra, abre el pan, la llena de nieve y se la da al cliente y el cliente se fue satisfecho. Así sucedió con la venta de tortas de nieve. Don Simón cuenta que en un principio el pan que utilizaba su padre era de San Miguel a Mellalco, pero con el tiempo lo sustituyó por el pan telera de la región, algo que agradó al paladar de la gente. En aquel entonces esto fue una cosa muy agradable para todo el cliente. De ahí ya la fuimos trayendo, trayendo, trayendo hasta la fecha. Aquí en lo que es en el municipio y que yo sepa de otro lado nunca se hizo esa torta de nieve, nunca. Aquí, aquí en Xonacatlán fue en donde nació la idea de hacer tortas de nieve. Desde entonces el municipio de Xonacatlán es considerado la cuna de la torta de helado, fama que le ha valido para llegar a otras partes de la república e incluso fuera de México. A mí me parece, vaya, que la verdad se reconozca un trabajo que venimos haciendo ya de tiempos antes. En ninguna parte, en ningún lado, en ningún lugar se hace este tipo de trabajo. Únicamente aquí con la paletería y nevería Sánchez, que se ubica aquí en 16 de septiembre, número 38, Xonacatlán, centro. Don Simón ofrece hasta 10 sabores de nieves y helados, los cuales son elaborados de manera artesanal que se han colocado como un referente si visitas este municipio orgullosamente mexiquense.